Hey mijo, sube la volumen a lo que te escuchando Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Que empiece el toqueo Que no pare la fiesta 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 Que empiece lo que yo Y tú creíste que esto ya se había acabado Así que eso, yo bien, yo bien Si yo quiero, me quiero hasta que salga el sol, ok Y como dice Sabu Fiesta, 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 fiesta Como dice Sabu ya Como dice Sabu ya Y como dice Sabu ya Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Ya sabes como terminamos otro pack más Pa' la porquería Ecuador, pa'l mundo Mi nombre es Levy Jr. Nos vemos hasta la próxima Dos, tres Hey! Hey!